Hola, hemos hecho este video para presentarles las normas mínimas para mejorar las condiciones de vida en los centros colectivos para personas desplazadas por desastres de origen natural. Los centros colectivos son estructuras preexistentes que se utilizan para el asentamiento colectivo y comunitario de la población desplazada en caso de conflicto o desastre de origen natural. Dado que son estructuras concebidas para otro uso que el de albergar personas, es necesario tomar en cuenta las siguientes recomendaciones para asegurar condiciones de vida dignas bajo los estándares mínimos humanitarios. Se recomienda usar el espacio techado existente considerando 3.5 metros cuadrados por persona y diseñando medidas que faciliten la privacidad sin olvidar las necesidades particulares, tales como personas con dificultad de movimiento. De ser necesario, se pueden instalar unidades habitacionales adicionales, siempre que no perjudiquen los espacios mencionados a continuación. Recuerde que debe existir una distancia mínima de 2 metros entre estas para reducir el riesgo de propagación de incendios. Las normas mínimas de esfera recomiendan que el número máximo de personas por baño, letrina o ducha no supere las 20. Estas deben estar ubicadas a un máximo de 50 metros de los espacios de alojamiento y contar con fácil acceso para su mantenimiento. Para garantizar la seguridad de las personas que las utilizan, el área debe estar bien iluminada y deben ser demarcadas por género. Para beber, cocinar y mantener la higiene personal y doméstica, cada persona necesita entre 7.5 a 15 litros de agua al día. Los puntos de abastecimiento deben estar ubicados a una distancia máxima de 500 metros de los espacios de alojamiento. Para facilitar la limpieza, se recomienda establecer un sistema de manejo de residuos sólidos separados entre orgánicos y no orgánicos. Los estándares internacionales recomiendan un contenedor con capacidad de 100 litros por cada 10 familias que estén ubicados a un máximo de 100 metros de los espacios de alojamiento y de fácil acceso para su mantenimiento. El centro colectivo debe contar con un espacio designado para la preparación de alimentos con buena ventilación, dado que como medida de seguridad y de higiene se recomienda no cocinar dentro de las unidades habitacionales. Dependiendo del tipo de ayuda, tales como insumos básicos y comida, que sea necesario distribuir a la población albergada, considere la necesidad de tener un centro de acopio y de distribución con fácil acceso. Un espacio para la gestión del centro colectivo es crucial para la coordinación de las diferentes actividades que en él se realizan. Un espacio techado para reuniones y talleres también facilitará la organización y gestión del mismo. De no existir en las inmediaciones, espacios para acceder a servicios de salud y escuelas considere designar espacios techados existentes para tales usos dentro del centro colectivo. Por medidas de salubridad, las normas internacionales recomiendan identificar un espacio específico separado de los módulos habitacionales para resguardar mascotas y animales. Como medida de protección, el centro colectivo debe contar con espacios para el esparcimiento y recreación. Un mural informativo sirve como medio de información general para publicar, por ejemplo, las reglas de convivencia, las tareas comunes de mantenimiento, los sistemas de referencia para incidentes de protección, entre otros. Recuerde que es preferible explorar otras oportunidades como la autoayuda y el alojamiento donde familiares y amigos antes que recurrir a centros colectivos. Los problemas de protección en estos últimos se incrementan y requieren de estructuras robustas de gestión que aseguren la provisión de los servicios y facilidades descritas en este video para generar condiciones de vida básicas pero dignas mientras que dure la emergencia y se generen soluciones duraderas.